A la próxima empanada, a la próxima escalada que se llama tres empanadas, a la próxima empanada, tres empanadas, la pobreza, la pobreza de la tele, la pobreza de la tele, vamos a comenzar con Chiquita, ah no, antes de Chiquita, el mono de Capanga, que ha sufrido un infarto y se retira de la música momentáneamente de los escenarios y el mismo lo contó en sus redes, acción. Hola gente, bueno, acá estoy, les cuento un poco de lo que pasó, el sábado pasado en el festival Vivimos Música, me sentí un poquito mal, tenía un dolor acá en el pecho y bueno, fui después del show a hacerme un chequeo ahí en la ambulancia, no me dio muy bien, me derivaron a la clínica, después de hacerme otros controles y otros chequeos, detectaron de que tenía un infarto, en el corazón y nada, que me tenía que hacer un par de cositas, destapar algunas cañerías, algún cambio de filtro, aceite, el líquido de freno, así que por un tiempito voy a estar alejado de lo que más me gusta hacer, lo que más feliz me hace que es cantar con mis amigos y hermanos de Capanga, pero bueno, primero hoy está mi salud, así que ustedes sabrán entender, pronto, más novedades, pero quédense tranquilos de esta salud de Taquito. Ah, de mono, te querés, bonito, ponete bien, está bien que haga una parada, que se revise, que... Tienen que superar muchos shows, eso básicamente tenía que ver este mensaje, con que tenía muchas presentaciones, labura un montón, es muy querido y bueno, tenía muchas presentaciones, tenía que hacer un impasse en los shows y bueno, les avisaba a sus fanáticos que era lo que iba a pasar, sobre todo en esta época que empiezan los festivales y las fiestas y hay mucho, mucho laburo para los artistas. Bueno, les deseamos una pronta reunión.